Soy el rey de Mallorca 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 ¡A bailar! ¡A bailar! Viva la fiesta Con tanta chica guapa Tu cara me molesta Hago pam, no me cuesta Te monto una big fiesta Y aquí nadie se acuesta Te monto una big fiesta Y aquí nadie se acuesta El calor del verano El olor del bronceador Hoy me siento acalorado Baila conmigo mi amor Ahora baila conmigo Mueve tu cuerpo sexy Mueve tu culo sexy Mueve tu fica sexy Viva la fija Viva la fija Fica, 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 fica Viva la fica, 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 fica